Buenas tardes, yo soy Mirta Montes, licenciada Mirta Montes, soy la presidenta de Conin Filial Corrientes. Bueno, estamos acá, recibimos la visita de estudiantes y la directora de carrera de la Universidad de Nueva York, de St. John, que tiene convenio con la Cuenca del Plata, que vienen a hacer un trabajo de la carrera de Literatura y Arte. Y bueno, vinieron a conocernos, a interesarse cómo trabajamos acá en Conin. La verdad que fue una experiencia muy linda haber compartido. Les contamos todo lo que hacemos, todo este equipo que trabajan en la institución. Y pudieron compartir la merienda con los chicos, les cortaron unos cuentos. Y la verdad que pasamos una tarde muy linda. Esto es lo que necesitamos nosotros, como fundación, que nos visiten, que conozcan lo que hacemos. Estamos muy agradecidos con la Cuenca, ya que la Universidad de la Cuenca del Plata nos ayuda permanentemente. Estamos en contacto a través de los nutricionistas, los chicos de psicología, de abogacía, hacen sus pasantías acá. Bueno, agradecerle a la comunidad, a la Cuenca, e invitar a la comunidad que nos visiten.